Hola opositores, acaba de abrir uno de los conjuntos de convocatorias más variados pero menos conocidos de las oposiciones del Estado. Hablamos nada más y nada menos que la de personal laboral de ministerios. En concreto se han convocado 1.610 plazas que se reparten por todo el territorio español y su plazo de presentación de solicitudes está aún abierto hasta el 28 de junio así que grabaros bien en la mente esta fecha para no perder de vista esta convocatoria. En este caso la convocatoria es muy amplia y diversa por lo que tengas la titulación que tengas hay una oposición para ti. En este caso los grupos profesionales que se han convocado para esta convocatoria son los siguientes. En primer lugar hablamos del grupo M3 que con una licenciatura o un máster universitario posteriormente nos encontramos con el M2 con un grado universitario o diplomatura. Le sigue el M1 con un título de técnico superior de FP. Le sigue el E2 con un título de FP y por último el grupo E1 que corresponde a una titulación básica profesional. Para cubrir el mayor número de especialidades en MAD hemos elaborado varios temarios de la parte general que abarcan numerosas categorías. Así disponemos de material de preparación de la parte general para los grupos de diplomados y licenciados además de material específico para numerosos grupos y categorías. Pero no sólo eso también nos guardamos un as bajo la manga. Hablamos nada más y nada menos que de los paquetes ahorro curso MAD 360, un novedoso sistema de aprendizaje que une el envío del temario en papel y un entorno virtual en el que encontraréis numerosos recursos virtuales con los que podréis conseguir la plaza que tanto ansiáis. Este método de preparación incluye numerosos test para entrenar y practicar hasta el día del examen, temario en papel y en formato digital, vídeos, esquemas personalizados, también nos encontramos por ejemplo con técnicas de memoria MAD 360, actualizaciones legislativas, una planificación completa del estudio y mucho más. Dispuestos a buscar entonces una nueva oportunidad laboral con una buena retribución y relacionado con vuestra formación, si la respuesta es sí, nosotros estaremos encantados de ayudaros en vuestro sueño. Porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son más. Y si os ha gustado nuestro vídeo, suscribíos a nuestro canal y darnos un like.